Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una visión breve sobre cuál es la presencia real a su juicio de Sendero Luminoso, juicio de primera mano por cierto, en las zonas más convulsionadas y cuáles son estas. Yo creo que la presencia de Sendero es una presencia focalizada todavía en situación de derrota, pero que ha experimentado una situación de reactivamiento progresivamente desde el 93 hasta ahora. Y podríamos decir que ha pasado por diferentes fases, desde una recomposición orgánica hasta un reinsertarse en las zonas donde se ubica con la población civil, hasta una ofensiva política que se inicia en el 2001-2002, hasta la combinación de esta ofensiva política con una ofensiva militar que se ha iniciado a partir de Techín. Esta es la situación y sin embargo, el sendero que hoy tenemos es un sendero que no alcanza ni al 10 o 20% de lo que tuvimos a fines del 92. ¿Cuánta gente operativa tiene Sendero a su juicio de lo que usted ha podido observar? Yo no soy especialista en estos temas, además de carácter militar, pero yo diría que es una presencia relativa, pequeña todavía, itinerante por lo demás, y que no significa un riesgo real en el corto o mediano plazo para la estabilidad jurídica y política del país, pero sí tiene un impacto negativo para la población de su entorno, sobre todo en estos tres ejes del valle de la selva. Guayaga, Eneyapurima. Eneyapurima. La ofensiva política a la que usted hace referencia, ¿qué significa en materia de reclutamiento? Bueno, la ofensiva política tiene varias características. Una primera es el discurso que oferta los cinco puntos del acuerdo de paz que levanta Abemael, y junto a esto, o en el horizonte de este discurso político, está la acumulación de fuerzas para el reinicio de la lucha armada. Pero además hay otro elemento de la estrategia que sería la infiltración o la incidencia de los movimientos sociales, como el movimiento de cocaleros, maestros, etcétera, que es otro punto de la estrategia. Y por último, yo diría que es la preparación de condiciones para la ofensiva militar. Esto es reclutamiento, esto es ocupación territorial, que se está iniciando ya, inclusive en los últimos tiempos, en algunas zonas de la sierra, como esto de Huancabamba, que ha aparecido recientemente. Pero son puntos excesivamente focalizados. Por ejemplo, diríamos, está presente en cinco departamentos, pero en cada departamento una provincia. Cuando en el pasado estuvo ocupando el 72% del total del territorio nacional. Doctora Isabel Coral, yo la tengo que volver a invitar, porque el PAR representa en muchos casos la única presencia del Estado en muchísimas de las comunidades. Usted es la jefa del programa de apoyo al repoblamiento, y ha tenido, cuando conversamos en radioprogramas, críticas muy fuertes justamente a la ausencia de partidos políticos, a la ausencia de democracia, la ausencia de Estado en esta zona justamente para combatir políticamente a la subversión.